Con operativos de inteligencia efectuados en la región huasteca para el combate sin trego al narcomenudeo, permitieron que en las últimas 24 horas oficiales de la Guardia Civil Estatal detuvieran a una pareja de presuntos miembros de la delincuencia, a quienes se les aseguraron 205 dosis de diferentes narcóticos. Mediante el seguimiento puntual de posibles actividades de narcomenudeo, oficiales de la Guardia Civil Estatal detuvieron a una pareja de presuntos vendedores de droga vinculados a un grupo criminal. Los hechos fueron en la colonia Rafael Curiel, lugar donde se detuvo a José de 26 años de edad y a Nadia de 34 años, sorprendidos con casi un kilogramo de marihuana distribuido en 140 bolsas, 44 dosis de cristal y 21 dosis de cocaína. A dichas personas se les aseguraron dos vehículos, siendo un automotor marca Chevrolet tipo Malibú color rojo modelo 2015 con placas de esta entidad y un automóvil marca Ford tipo Focus color rojo modelo 2011, ambos sin reporte de robo. Dichas personas fueron puestas a disposición ante la Fiscalía General del Estado junto con las dosis de drogas aseguradas.